Hospitalizada, se confirmó la noticia de la que hablamos desde el fin de semana. Desafortunadamente, Silvia Pasquel no logró llegar a la boda de su nieta Michelle Salas por una caída que tuvo en Estambul. Recordemos que ella, en los días previos a la boda, voló a Europa para pasar unos días, conocer algunas ciudades, países, y desafortunadamente durante su estancia en Estambul sufrió una caída, desconocemos los detalles, que la llevó hasta el hospital. Es decir, necesitaba atención hospitalaria. Esta imagen muestra el impacto de la caída que sufrió Silvia Pasquel y el por qué tuvo que ir hasta el hospital justamente para ser atendida. En un principio se dijo que Silvia había sufrido este accidente en Roma cuando ya venía de regreso de su viaje para ir a la boda de su nieta Michelle en esta hacienda medieval en Ilborro, pero a juzgar por la ropa de cama que se ve en las imágenes que se han filtrado, todo sucedió en Estambul. Pasquel no ha contestado mensajes ni llamadas de los medios de comunicación, filtró estas imágenes evidentemente para que sepamos un poco sobre ella. Es una mujer muy querida. Nos duele que no haya podido llegar a la boda de su nieta, de quien se siente tan orgullosa y a quien quiere tanto. Pero bueno, a veces uno propone, la vida dispone. Estamos a la espera de alguna versión oficial. Ella ya canceló algunas presentaciones que tenía con su monólogo aquí en nuestro país aludiendo cuestiones de salud. No sabemos si su estado le permite regresar a nuestro país de manera inmediata, pero por lo pronto, bueno, se confirma que ella está délicada de salud y por esa razón no aparece en las fotografías con la familia. Aquí nos faltó la Pasquel. Ella estaba enfermita y por esa razón no aparece en estas primeras fotos que filtró la revista Vogue. ¡Gracias!